Dale, si querés, marcalo. Faltaba tela. ¿Fabri, te ayudo con algo? No, chicos, ya está. Ya está cocinado. ¿Qué onda? ¿La tela? Ahí está. ¿Y estabas tela posta? Sí. Tranquilízate, ya está. La vas a romper igual, boludo. ¿Crees que te lo cocinan? Ya está terminado, chicos. A ver, ya está. Va, ya está. ¿Querés agua? Tengo. Tengo acá en el bolsillo. Bueno, gracias. Te quiero. Te amo. Te voy a dar. No tengo el tan... Es más fuerte. Ya sé, vos cuando yo estaba mal, vos me dijiste que sí, Ana. Ahora te toca a vos. ¿Sí? Sí. Sí. No, no. No.